Mila Ximénez se lleva una tunda bestial. Tu cáncer es consecuencia de tu crueldad. Mila Ximénez ha sido duramente criticada tras volver a vender su cáncer en televisión este lunes en una entrevista en exclusiva para Socialité. La colaboradora de Sálvame acudió al programa de su amiga María Patiño y una vez más lanzó un discurso que no ha dejado a nadie indiferente. De hecho, han sido muchísimos los que han puesto el grito en el cielo por ciertas cosas que ha dicho. He pasado un tiempo donde he petado, donde la cabeza me ha dicho si todo esto merece la pena. Hace un tiempo me preguntaron si he aceptado la enfermedad. Dije que el tratamiento sí y la enfermedad no. Ahora acepto la enfermedad, pero el tratamiento no llevo mucho tiempo confinada. Salí de la casa de GH, que no fue fácil. Cuando salí fue el confinamiento. Después tuve el herpes zóster que es un dolor muy complicado y, cuando creía que las cosas volvían a la normalidad, me diagnosticaron el tumor, el cáncer. Ahora va todo de la enfermedad, pero tengo que remontar y hacer una vida normal, que no la estoy haciendo, afirmó. Tengo muchos miedos, a salir sola, a hacer la compra, pero tengo que cambiar. Esto que me ha pasado es una gran putada. Ya tenía edad de descansar y disfrutar, y que en este momento tenga este parón me ha parecido una jugarreta del destino muy cabrona. Estoy muy cabreada con esto. Lo único que espero es ganarle la batalla sacándole fuerzas de donde no la tengo. Me da muchas vueltas la cabeza. Prefiero calidad de vida. Esto que voy a decir es una barbaridad, pero prefiero una vida más corta pero más vida. Con más calidad de vida, aseguró, sin pensar en que hay muchos enfermos de cáncer que son niños con toda la vida por delante. ¿Qué pensarán sus familias al escucharla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!